¡Muchas gracias! ¿Cómo están? ¡Es viernes! ¡Éjale! Estamos escuchando a Kiss, ¿saben por qué? Porque fue un día como hoy que se forma esta banda. Así es, fue en diciembre, el 17 de diciembre de 1973, que de la ceniza un grupo llamado Wicked Leicester, conocido porque tenía maquillaje facial, así en extravagantes trajes. Bueno, ellos se inspiran también en eso y sacan a relucir la pirotecnia, ¿no? El espectáculo en vivo extraordinario, con humo, disfraces, baterías que se elevaban. Hicieron del rock un espectáculo increíble. Y fue así como también cañones, disparos, fuego, todo. Kiss, que al principio la gente siguió con la forma, pero también tremendos músicos, tremenda banda y además perseverantes, porque está el día de hoy en la cabeza ahí, Gene Simmons, sigue haciendo rock. Kiss. Lo mejor. ¡Ya! Vamos, en 1990 esta canción también. Because I love you. Preciosa balada, considerada entre las 100 mejores canciones de todos los tiempos, según la historia que cuenta Hot 100. Ahí. Una de las mejores canciones. Está en el lugar 71 en el Billboard, de las mejores canciones. Esto lo determinaron en agosto del 2018, cuando ya la canción es de 1990. Still one hit wonder diré yo. Extraordinario, un lento bonito. Ok, vamos con todo, partamos, es viernes. La Sabaquedano amanece con dos chiles expresados. Uno al modo violencia y destrucción, otro que florece con vitalidad futuro. Esto lo dijo Diego Charper, otra vez. Claro, tiene que ver con la acción que hicieron de ponerle flores pastitos a una parte, ¿no? Es un acto propagandístico, un acto que llama la atención, generó comentarios, generó suspicacias también. Pero está bien, están todos jugándose la carta más efectiva. Ahora, si hubiese sido más paletado, le dejaban la regla altera o altera, porque aquí es la mitad nomás. Solamente para manifestar y dejar claro que hay, según ellos, dos chiles. Esto lo manifestó, como digo, Diego Charper, pero la acción fue algo muy permitido. Dice, Plaza Baqueano amanece con dos chiles expresados. Uno al modo violencia y destrucción, otro que florece con vitalidad y futuro. Este domingo va a escoger por dónde nos dirigimos. Por eso votemos orden, seguridad, libertad y cambio responsable. Lo que habla que no fue una cosa voluntaria, simpática, de querer... No, era un acto propagandístico, propiamente tal. O sea, si van a ir a regarlo en los días siguientes y lo han elegido, creo. Pero si no, fue simplemente para hacer propaganda. Y ahí está bien. Hay que decir que tiene su punto ahí, tiene su acción y tiene su reacción también. Así que está bien. Esto, es que además se cerraron las campañas. Boric cerró el Plaza Almagro. En el Parque Araucano cerró Cast. Ambas llevaron cantidad de gente. Y listo. No hay nada más que hacer. Y el domingo ir a votar por su candidato favorito, que cree que le va a traer mayor bienestar a nuestro país. Punto. Eso es democracia. Y que gane, como decía el gran Leonel, el más mejor. Listo. Vamos con la siguiente frase. Viene de Elisa Aloncón. Y dice así. Estamos en el kilómetro 50 y la próxima mesa de la Convención Constitucional deberá avanzar los otros 50. Sí. Se refiere a la Presidenta de la Convención Constitucional que se encuentra ya en el kilómetro 50 el trabajo para llegar a una nueva Constitución y que la próxima... El fondo del kilómetro 50 quiere decir como el 50% del trabajo, ¿no? Porque si no tendría 100 kilómetros. Es una figura. Es una metáfora. Siempre hay nubarrones, dice. Pero los nubarrones también hacen la lluvia y la lluvia es necesaria. Es importante, aludiendo al futuro del trabajo a la Convención. Sí, ahora se habla menos de ello. Están trabajando tranquilito y tienen un plazo claro y determinado para poder sacar adelante una nueva Constitución. Voy con la siguiente frase. Y dice así. Me arrepiento no haber ido a Boca Juniors por quedarme en la U. ¿Quién dijo esto? Gonzalo... Gonzalo... Jarita... Gonzalo Dedito Jara. Y ya tiene 36. El futbolista hizo esta llamativa revelación respecto a su momento futbolístico desde el 2016, asegurando que tuvo la posibilidad del partido rumbo a Boca Juniors mientras se encontraba defendiendo los colores en la Universidad de Chile. Dice, me arrepiento. He tenido la oportunidad de ir a Boca y por quedarme en la U. Bueno, tampoco me quería ir, tampoco podía porque había una cláusula que... Bueno, al final me llamó Guillermo Barros Esqueloto. Habíamos salido campeones con... Bueno, la cosa es que esta es la historia de muchos futbolistas. Que son convocados y son llamados a clubes y toman... No, mejor no, no sé dónde es ese país. Y otros que aparentemente toman la mala decisión, terminan convirtiendo a ese equipo en una gran potencia. Se destacan. Por ejemplo, ahora se está hablando que se va Arturo también. Arturo se quiere ir del Inter. Y Alexis, que sonaba ahora en el Barcelona, pero tampoco. Como que... Xavi, que fueron compañeros y que fueron jugadores juntos. Tamás de Bacargo... No tiene que coger... Se especula tantas cosas, pero claramente los jugadores... Por ejemplo, el buen momento que vive Vargas en Brasil. Campeón, mete goles. El futuro de los jugadores de fútbol es tan azaroso. Estoy pensando en el pelado Montesinos en México. Que llegó como la gran figura, se lesionó casi, se murió el pobre. Y ahí está tirado. Entonces los jugadores, claro, una lesión grave. O elegir un club que justo pasa por un mal momento en cuanto a la composición del elenco. Sebastián Rosenthal era la gran figura. Se rompió la rodilla del Rey. Ligamente cruzado. Y ahí qué hubo. Entonces... Después no repercutió lo mismo. Fue el jugador de Estados Unidos. El jugador de fútbol depende mucho de factores que no dependen solo de él. De un entrenador. De un momento histórico donde los convocados en un club determinado fueron los mejores en su momento. Acuérdense del Real Madrid cuando tenían los galácticos. O lo que está pasando hoy día con el Barcelona. Que antes era un equipo imbatible, extraordinario. Y hoy día... Cualquiera le gana a Barcelona. No es lo mismo. Entonces tienen ciclos. Como es la vida misma, ¿no? Llegan un pick y después hay una de van. Y a los jugadores de fútbol también les pasa lo mismo. Y todo depende, y mucho depende, de las decisiones que toman. Y a veces pasa por el representante. Que como corta la cola, realmente lo lleva donde más le conviene en términos económicos. Pero no necesariamente es la más catapulta, la catapulta perfecta para seguir avanzando en su carrera futbolística. El fútbol. El fútbol y las cosas del fútbol. En fin, avancemos. Tengo otra frase que viene del espectáculo. Viene desde los Estados Unidos. Y dice así, estaba atrapado. Felipe. Esta frase le cayó como el forro, como patada en el hígado a su novia, Jennifer López. Porque habla de que no se habla del pasado, menos de su mujer de esa manera. Oye, sobre todo ella, ¿no? Me encanta. Bueno. En una reciente entrevista, el actor y director estadounidense aclaró que durante su matrimonio con Jennifer Garner, que es la que salía en las fotos anteriores, ahí está junto a Jennifer López, su actor novia. Dice, bebía para tolerar la relación referente a su matrimonio con Jennifer Garner. Dice, Ben Affleck comentó que no era feliz. Y eso incrementó su independencia al alcohol. Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado. Se justificó el actor. Bueno, Jennifer López, dicen los copuchentos, no le habría caído nada de bien que hablar así de su ex. Porque además, ¿ella tiene culpa que se caiga al litro? Es una cobardía. Te gusta chupar, hombre, asúmelo. Y si te sentía atrapado, escápate. Pero el alcohol no es el escape. Es la chiva que inventaste. Pero cae mal porque si habla así de ella, Jennifer López está pensando y si nosotros rompemos alguna vez me va a hacer bolsa a mí. Tuvieron hijos. Jennifer, me encanta, me encuentro estupenda. Pero claro, la intimidad. Pero si es la intimidad, quédate piola. Pero si empecé a decir que empecé a tomar porque me sentía atrapado en el matrimonio, arráncate, hombre, pero no te refugias en el copete porque si no queda como una vil y canalla excusa. Este hombre ha echado y salido de rehabilitación. ¿Y tú? Y vuelve a caer porque es una adicción grave, peligrosa y destructiva. Ahora, recordemos que con Jennifer López tuvieron un noviazgo hace 20 años atrás y fue donde hubo fuego, se ni se quedan y por eso le hace bien a él. Pero feo lo que habló. Muy feo y lo hicieron bolsa por esa misma razón. Porque no corresponde hablar del pasado. Y sobre todo diciendo que me caí el litro por culpa de la señora. No, feo. En fin, vamos a nuestro segmento ecológico, por favor. En Nueva York han determinado que no va más la calefacción por gas natural. Y todos dijeron, ¿y cómo nos calentamos? No, es una cosa que es progresiva. Fíjense, determinaron prohibir la utilización del gas natural en la mayoría de los nuevos edificios, los edificios nuevos. Y probablemente esto para combatir obviamente los efectos del gas y el verdadero y el efecto climático, del cambio climático. Bueno, la prohibición va a comenzar a aplicarse a finales del 2023 para los edificios de menos de 7 plantas y en el 2027 para los más altos y estarán exentos los hospitales, las cocinas comerciales o las lavanderías que tienen esa infra más antigua. Esta nueva ley significa que los sistemas de calefacción, las cocinas o los dispositivos de agua caliente, deberán funcionar con electricidad que se obtenga energías limpias. Aunque los residentes en viviendas que aún usen gas, no estarán obligados a hacer el cambio a menos que cambien de residencia. Va para allá la cosa. Ahora, electricidad la raja, pero hay que saber cómo se genera. Ya, porque también la escasez de agua, y ya se cacha que la central hidroeléctrica y la capacidad se aumenta, tiene que ser con placas solares, eólicas, las corrientes, en fin, se puede, pero es un desafío de largo aliento. No es algo que vaya a cambiar de un día para otro. La dependencia todavía de los combustibles fósiles, por más que haya autos eléctricos y se están construyendo... El que está más feliz es Ponce Laru, porque tiene Soquimich, que tiene el litio, y el litio es para las baterías, y sube, sube, sube y no para más. Debería, una empresa estatal como es Codelco, una empresa estatal, como era Soquimich, que era una empresa estatal. Entonces las privatizaron y se hicieron ricos los privados, y el Estado perdió. Bueno, ahora se nos dice así, los gusanos van a ayudar a evitar que el desperdicio que se produce con los alimentos que se desechan, que ya no se comieron, los convierten, fíjense, en una especie de fertilizante, una especie de abono. Así es, se llama Mago Box, esta caja de gusanos, y ofrece, como te digo, soluciona dos problemas, el desperdicio de alimentos y el abono orgánico para los jardines. Los gusanos combaten el desperdicio del alimento, se comen las sobras de la comida, y el excremento que generan se utiliza como abono. El compost, que a algunos le conocen, es como de ese estilo, ¿no? Yo tuve esto en mi casa, pero comían más que yo los gusanos, alguien que le tiró la lechuga, se comió la lechuga. Es decir, comían, pero heavy. Bueno, y te queda como, te digo, lo que va cayendo tiene como una rejilla, ¿no? Y va cayendo el guano, no, no tiene mal olor. No, no tiene mal olor. De hecho, el gusano que se come, es una fuente de proteína, pero va cayendo y se va juntando. Tenés que hacerlo a nivel más macro, porque si no, no te alcancen y va a alimentar un macetero de un rosal. Bueno, la cosa de los gusanos son ricos en proteína y calcio, y también se puede utilizar como alimento para el ganado, ¿viste? Los gusanitos. Bueno, esta Megabox fue fundada a finales del 2020 y la empresa ya vende cajas con huevos de mosca, soldado negra. Y el kit inicial, 27 dólares. Con 22 luquitas, ahí está el emprendimiento. Una señora musulmana, mira ahí. Ahí está todo el proceso, ahí está armando el... Mira ahí, y ahí se convirtió en la caquita, en abono. Ah, ahí está. Idea, la cosa, usted verá. Mira ahí, alimentando. Ganado, no sé, yo vi gallinas. Pero bueno, es de todo. Las gallinas haciendo el chupete, los gusanitos. Bueno, todo es plausible, todo puede ser utilizado. Vamos a la pausa, ¿les parece? Cortito a la vuelta, tenemos noticias insólites. Por supuesto, ya está preparado, listo. Señor Lápiz, está Felipe Vidal. Estamos haciendo el talk show este viernes, aquí en las pantallas de TV+. Ya volvemos. La onda roqueta. Hoy se han agotado todas las entradas. Dua Lipa en 15 minutos agotó todas las entradas. Coldplay agotó la primera función, ya está vendiendo la segunda. Ansiedad y ganas de ver espectáculos en vivo. Y cayó sin las entradas, pero para eso hay plata, aparentemente. Pero Dua Lipa en 15 minutos, viejo. Sí, fa, se agotó todo. Hay avidez, hay apetito por espectáculos en vivo. Vamos con la noticia insólita, la primera dice así. Y también tiene que ver con música, pero es conmovedor. Porque la destrucción de los huracanes y los tornados es feroz. Pero lo que pasó en Kentucky, en ese corredor, destruyó mucho. Fíjense que aquí se ve un hombre que lo único que le dio su propiedad es el piano. Y observe. Conmovedor, porque no tiene techo la casa, quedaron algunos artefactos de cocina. Pero lo grabó su hermano. Mi hermano lo grabó sin que él se diera cuenta. Estaba dando la espalda al piano, que por suerte quedó incólube. No le pasó nada. Y quedó afinadito. Pero todo lo demás, mira, se fue el techo, se fue todo. La destrucción fue increíble. Hasta Biden dijo George, no puedo creer. Dijo George Biden, el presidente de los Estados Unidos, frente a la destrucción que provocaron estos tornados, que azotan con cierta frecuencia y cada vez más seguido un corredor que hay en el centro de los Estados Unidos. Pero mira lo conmovedor que el tipo toca el piano y genera mucha emoción. Pero también con los tornados, fíjense, fueron a parar una fotografía, 200 kilómetros. Y la encontraron. Y quisieron devolverse a sus propietarios originales. Esta era la foto famosa. Esta ola de tornados, que era a finales de la semana pasada, como digo, azotó a Estados Unidos. Llevó esta vieja fotografía de una vivienda que se fue afectada en Kentucky y llegó a 200 kilómetros de distancia. Pero gracias a las redes sociales, esta instantánea en blanco y negro, una mujer en traje de verano sostiene a un niño en sus piernas. Llegó, finalmente pudieron hacer toda una cadena, ¿no? Viralizar el asunto. Porque además decía atrás, ahí está, en el reverso decía. Gertie Swatzel, 1942. Entonces, con ese dato es re importante, porque así tenían el apellido de la familia. Bueno, empezaron a cachar y finalmente, a través de los internautas, llegaron a la familia que había perdido esta foto, que la arrastró, como te digo, el tornado, el viento, y llegó a 200 kilómetros la foto, ¿qué pasaste? Bueno, así que van a volver la foto a la familia Swatzel en algún momento de la semana. Pero, o sea, más allá de lo de las redes sociales, que es pensar la magnitud de la fuerza de ese viento. Por eso, ¿cómo...? ¡Uff! ¡Qué heavy es estar ahí! Por eso es que la mayoría de esas casas tienen unos lugares que se esconden bajo tierra, que están protegidos, que son como unos bunkers, porque las casas en general las vieron, no son tan sólidas. Entonces, se guía el techo con todo. ¡Heavy! La fuerza del viento y de los tornados. Bueno, esto también apareció publicado hoy día en la prensa. Lo insólito no solamente es la cantidad de años, sino que guardaban ropa de la época de los Zares, en un museo. Y empezaron a cachar que había un abrigo y en realidad cacharon el bolsillo y cacharon un bombón. De esa época, 118 años en el abrigo de la hermana del San Nicolás II. Recuerden que cuando llegó la revolución bolchevique, los fusilaron a todos, los pasaron por la arma de toda la familia. Bueno, uno de los vestidos pertenecía a la duquesa, Ksenia Alexandravdan. ¿Qué hijo? La hermana del Zar. El bombón, de una antigüedad de 118 años, fue encontrado por la restauradora de arte Galina Fiodorova, quien se disponía a revisar la prenda imperial. Ahí está el momento en que la escucharon. Y lo guardaron así como si fuera un hueso santo. Bueno, la evidencia es que dijo que la restauradora concluyó que el bombón había sido mordido, o mordisqueado, y escondido por la hermana del San Nicolás II durante un evento de la corte rusa. Estaba comiendo así, y se lo escondió y se lo guardó, y ahí quedó el bombón. ¿Tú cachai que hay alimentos que duran para siempre? Para el encorchado de la época lo falaban, miel. Y la miel es comestible pese a lo que pasen, y los frutos secos también duran harto tiempo. Y en general las legumbres que están secas, que es como las lentejas, los porotos, todo eso puede, si están en buenas condiciones, durar harto tiempo. Dato, pero este bombón yo no me lo comería. Escucho sospechoso el bombón. Pero me decía de haber pillado. ¿Qué estáis diciendo? ¡No, no! Y ahí quedó el bombón, 118 años después lo escucharon. ¿Qué estáis poniendo, mancha? ¿Este es el general? ¡Chan! ¡Chan! Oiga, este gallo te pasaste, todavía no lo aprenden. Se subió en un avión de la línea United Airlines, y la tripulación de cabina decidió expulsarlo. ¿Sabes por qué? Porque si bien llevaba mascarilla, no era la mascarilla que corresponde. Llevaba una tanga roja puesta en el rostro. Y fue la tripulación a enfrentarlo, le dijeron, oiga caballeros. Y le dijeron, se es que va a tener que hacer abandono del avión, porque no está cumpliendo con el protocolo. Adam, el hombre este de 38 años, se subió esa prenda en lugar del tapabocas, porque quería ilustrar lo absurdo de la norma que obliga a llevar mascarilla en los aviones, por Covid-19. El video fue filmado por otros pasajeros, y emitido por medios locales, que muestra el momento en que el personal de United Airlines le informa al hombre de que no va a poder viajar con esa tanga roja en la cara. El hombre pregunta entonces, ¿por qué no puede volar? Y cuando le contesta que no está cumpliendo con las normas, tiene que abandonar el asiento resignado y lo bajaron. Ahora más fácil, dijeron, ¿tendrá por ahí una mascarilla que me pueda facilitar? Porque siempre, ¿cómo una vez la tripulación no va a tener una mascarilla por si a alguien se le pierde a ellos mismos? Entonces el tipo por rebelde, o anda a saber de que manera contestó, que lo sacaron del avión. Porque además la tanga era poco piola. Volte un colalés. Con un colalés pasa piola, pero la tenía... No, mire. Y le hicieron, mire. Y el avión vía por... Bueno, hay gente por ciudad. Oiga, este mexicano le ganó en un récord Guinness a un fanático argentino. El fanático argentino había logrado juntar en su tiempo 861 balones de fútbol. Pero este mexicano se pasó. Llegó a la friolera de 1.230 balones de fútbol diferentes y por lo mismo es que ahora es récord mundial y reconocido por Guinness. Rodrigo Romero Saldívar, de Puebla. La colección dice que comenzó en el 2006 cuando fue a la Copa del Mundo en Alemania. Compró una pelota para que él y sus amigos pudieran jugar mientras no estaban viendo los partidos. Bueno, Guinness confirmó que la colección de Saldívar superó el récord anterior, como te contaba, del coleccionista argentino Fernando Fuglini. Saldívar dijo que espera que su récord mundial sea una inspiración para otros. Oye, lo interesante es que no se repite ninguna pelota. Son todas distintas. Es la mega colección. Porque hay pelotas clásicas, la tango, ¿te acuerdas tú? La azteca. Cada mundial saca un diseño distinto de pelotas. Cáchate la cantidad de balones. Balones de fútbol. Pelotas de fútbol. La esférica. Y de todas las marcas. Y de los clubes. Sí. Están las Nike. Están Adidas. Ahí está la tango. Ahí está la tango. Claro. Las tecas. ¿Viste? Las atruscos. Sí, los 32 cascos porque le dieron. Y antes las pelotas eran pesadas viejo. Las cabeceadas y que hay con tec. Ahora son globos. Cuesta más atrapado. Los arqueros más complicados porque como no tienen tanto peso, es más fácil que se les suelte. La otra, ¡pah! Ahí quedaba. ¿Jugábamos una pelota profesional? No, yo jugué. Yo jugaba. Nosotros jugábamos. En el colegio nos íbamos a jugar en unas canchas. Unas canchas de tierra que había en Quilecura. Cerquita de... Era la mierda. Súper lejos. Ya, no, ya, ya. Ahí ya hay edificios. Ya en esa época te hablo hace... Te hablo hace 40 años atrás. Y fíjate que íbamos a jugar allá y jugábamos con unas pelotas que... ¡Gastás! ¡Gastás! Duraba, nene. Y la inflábamos con el bombín. Hacíamos este ejercicio con frecuencia para que quedaran duritas. Y yo me acuerdo que una vez pasó que me patearon... Yo estaba al arco. No teníamos ni reto. No teníamos reto. Te metían el gol y la pelota iba a 500 metros más allá y le quería buscarla. Un cacho. Pero después, una vez, un tipo así de mitad de cancha. Y dije, ¿qué haces? Y pateó a los Roberto Carlos. ¡Pah! Aérea. Entonces, ¿voy? ¿Voy? ¿O la agarro así? ¿Cómo? Y me gritaban... ¡El bote! ¡Cuidado con el bote! ¿Qué bote? Decía yo. Y da el bote. Y yo... ¡Ah! Y me pasó por arriba. Es que era una pelota de esas que... que daban bote, po. Y además, en tierra, era cemento. Me infla la pelota. Me infla la pelota. Y el bombero te la inflaba y te la dejaba. Pero... Y tenían blade. Y uno mandaba a reparar la pelota de fútbol. Y yo me acuerdo de ir a la carnicería y le pedía un poquito de grasa al carnicero. Para que con la grasa, tú la embetunabas con grasa la pelota para que quedara impermeable. Porque si no, las de cuero absorbían agua, pesaban 10 toneladas y tú la cabeceabas y ahí quedaba así. O... No, uno cabeceaba así. No, otra época. Ya. La última. Amigo secreto, quedó la escoba. En una oficina, el jefe de la oficina le dijo a la chiquilla... Te regalé esto, pero no lo abras. Ya ahí ya la había abierto. ¿Sabes qué pasó? Que el jefe le regaló lencería a una de las empleadas y justo estaba la señora presente. Y quedó la escoba porque la niña no lo quería abrir y el jefe le dijo, no lo abras mejor. Era como un baby doll con un calzoncito rojo, su vez provocativo. Y ahora empezaron las tontas pensando... ¿Qué lo habrá? ¿Qué? Y lo abrió, po. Y ahí lo vio la señora el jefe que... Qué mal momento. Observó y se fue contra ella. Contra la que había recibido el regalo. No concha a su marido, que lo hubiera escuchado inoportuno, desubicado. La agarró porque había pensado, aquí hay algo. Claro, claro. Y era un amigo secreto. Se supone que no tenía que saber de dónde provenía ni el origen del regalo. Pero... ¿Qué se lo ponga? ¿Qué se lo ponga? ¿Qué se lo ponga? Felipe, no. No es el horario. No es el horario para esos chistes. La cosa es que mira, le agarró las mechas y no había como separarlas. Cuando se dio cuenta que había recibido parte de su marido, que era el jefe de regalo lencería. Que puede ser un atalle, puede ser un chiste. Y si le hubiese regalado un juguetito de aquello. De esos que... ¿Viste? Mira cómo la tienen las mechas. Fue un ataque de celo. Pero siempre... ¿Por qué las minas se agarran y no van contra el tipo? ¿Qué te pasa? Descriteriado. ¿Qué es la cosa? Veamos la... Perdón, ella es la víctima. Sospechosa la víctima. Las calilas, la mojojojo. Sí, pero la tienen que agarrar... No, es que ya no sabéis quién es quién porque están ahí agarrando... ¿Por qué se agarra del pelo? Sí. Bueno. ¿Vamos a la pausa? Estamos listos y preparados para recibir al señor Lápiz. Y ya está de vuelta. Y esto y tu tío hoy día trabaja acá. Le toca. Vamos a la pausa y ya lo vemos. Así, así. Hoy estamos de vuelta y te quiero contar que el éxito no recibe la fama o el poder. No tiene nada que ver con la arrogancia, está dentro de ti, en tu capacidad para desafiarte día a día, para conocer tus puntos fuertes y poner tus objetivos. Te presentamos The Icon, una pieza icónica que refleja el carácter de su contenido. Sobrio, elegante, fuerte, joven y muy masculino. Como el hombre ícono al que representa, es un estimulante soplo de aire fresco desde el primer instante. Intrépido, creativo, original, natural. Un auténtico hombre Icon, porque el éxito es también cuestión de actitud. The Icon, aquí está. Muy bien, nos acompaña aquí en el TOC. Quiero saludar a Señor Lápiz. Se te echó de menos y era el hábito, la costumbre. ¿Todo bien? ¿Cayó? Bien, ya. ¿Preparado, listo? Vamos. La primera información, descubrieron el primer mil pies. Ya no es cien pies, mil pies viejos. ¿Quién se lo habrá contado? Bueno, en Australia, hoy es el animal vivo con mayor número de patas. Los científicos descubrieron el primer mil pies que tiene más de mil patas, efectivamente. 1.306 para ser bien precisos. O sea, le podrían llamar entonces 1.306 pies. Bueno, es el mayor número de patas de cualquier criatura viva en la Tierra. Se encontró esta criatura viviendo a 60 metros de profundidad en un pozo de perforación creado para la exploración de minerales en Australia Occidental. Este invertebrado, sin ojos, mide 9,5 centímetros largos y un milímetro de ancho. ¡Oh! Y tiene 330 segmentos corporales. Tiene antena. Tiene un pico para alimentarse y una cabeza en forma de cono. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ¿cómo se cuentan las patas en la curativa tan pequeñas? Es la pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Quién se entretiene contando las patas? Bueno, para asegurarse que ninguna extremidad se perdiera o se contara dos veces, Paul Marek, que es un profesor asociado del Departamento de Entomología de Virginia Tech, dijo que codificó por colores cada segmento de las diez patas utilizando una imagen de alta resolución del mil pies desenroscado en adobe y... ¡Oh, wey! Los científicos, ¿viste? Trabajo acucioso. Cualquier bicho. Sin descanso hasta llegar a la suma total de 1.306 patas. Las contaron por los... Le fueron dando ahí una... Por segmento. Mil pies. 1.306 pies. Oigan, le quiero contar otra situación de animalitos, pero esta vez gatos. 65 gatos son tratados como VIP, así como Very Important Person. Sí, como miembros de la Releza en un museo, el Hermitage de Rusia. Y disfrutan de la atención veterinaria. Tienen alimentación y libertad a las 24 horas del día. Y tienen su propia secretaria de prensa. ¡Cáchate los gatos! Bueno, después del colapso de la Unión Soviética en 1991, muchos en San Petersburgo ya no podrían permitirse alimentar y cuidar a sus gatos. Por lo que el Hermitage, que había estado abierto al público durante más de 100 años, decidió adoptar algunos de estos animalitos para llegar además al principio perros y después agregó gatos traídos a la ciudad de Kazán. 100 años antes. O sea, de unos gatos que tenían historia. Era un gato de alcurnia, ¿no? De trayectoria. Gato Aristogato, ¿la viste o no? Yo la vi. Todos quieren, todos quieren ser. ¿Te acordás de los aristogatos? Yo la vi cuando era chico. Ni tan chico, pero bueno. Muchos de los antepasados de estos gatos han sido inmortalizados por su servicio el estado en pintura en las mismas paredes del museo. O sea, son gatos con cuentos, con historia. Gato de la realeza. Mira. Esto también es una noticia, yo la vi en otro lado, pero es de nuestro experimento. El Picasso. Un chancho que pinta, pero pinta como Picasso. Hace obras de pintura y lo conocen mundialmente como Picasso. Ya lo había presentado en este uno de nuestros programas. Pero la noticia de ahora es que están pagando millones por sus trabajos. Ya te pasa. Un comprador alemán compró a un valor de 20 millones de pesos aproximadamente una pintura que hizo el chancho. Picasso. El trabajo le llamaron White and Free, salvaje y libre. Y fue firmado por el porcino. Lo firmó con la nariz. Como un timbre le pone con la ñata. Bueno, el animal fue rescatado hace cinco años de un matadero en Sudáfrica por una familia y la dueña le enseñó a pintar. Y fue así como inició su carrera como Picasso. Lo otro. Picasso logra el récord monetario de un cuadro pintado por un animal. Superó a Congo. Que era un gorila que había logrado una venta cercana a los 14 millones de pesos hace algunos años atrás. Pero ahora Picasso le compró un cuadro en 20 palos. Voy a enseñarle al perro a ver si puede pintar por último con la pata que haga alguna cosa. Pero mira. Picasso. ¿Qué me decís lápiz? Ahora hay que ver la calidad del cuadro. Porque si el cuadro tiene valor artístico, da lo mismo que yo le haya hecho un chanchito. Picasso. ¿Qué pasa? Ya. Otra. La increíble ciudad de 10 minutos. Así se llama. No tiene automóviles en Corea del Sur. Y los residentes pueden caminar para todos lados en cuestión de minutos. No hay auto. Sí. Esta ciudad de 10 minutos se llama. Porque todas las comodidades de la zona están a 10 minutos a pie. Pero eso se llama la ciudad de los 10 minutos. Es lo que te demora ahí. Ahora. ¿Estás sacando cuenta cuánto? ¿Cuánto recorrí en 10 minutos? ¿Uno camina cuánto? ¿10 kilómetros por hora? Y menos. Menos. ¿6 kilómetros por hora? ¿Una cuadra? ¿Te acuerdas? Ocho cuadras en un kilómetro, más o menos. Depende del tranco, ¿no? Y de las dificultades del camino. Bueno, aquí no hay auto. La mini ciudad tiene calles espaciosas y naturaleza a la vuelta de la esquina. Tiene torres residenciales, parques, un hotel, un proyecto. Esto en el sur de Corea. Corea al sur, al sur. Y no habrá autos. Tiene cine, bibliotecas, oficinas, de todo. Pero sin auto. Tiene pistas de atletismo, paredes de escalada, piscina. No hay auto. Servicios de salud. Todo cercano a 10 minutos de distancia a lo más lejano, caminando. Y no hay auto. Bueno, los niveles inferiores de las torres esenciales estarán dedicados a las actividades comerciales, educativas y culturales. No estacionamientos porque no hay auto. Así que ya lo saben. El diseño de una arquitectura holandés. Están todos de acuerdo con que este es el futuro. Hay que caminar y andar en bicicleta. Es la forma para que demorís menos de 10 minutos en llegar a la parte más lejana. En bicicleta demorís la mitad y menos. Yo camino rápido. A mí me aburro con la gente cuando es lente. ¿También? ¿Tranco largo? Pero a buen ritmo. Pequete que llegaba caminando y se pasé. No, pero claro, también unos más altos. Yo cuando era chico me acuerdo... No sé si tú te pasó feliz, pero uno iba con el papá. Y el papá caminaba y uno más chiquitito. Y el papá caminaba. El papá caminaba muy rápido cuando iba a su peluquería. Y uno decía... No, papá, no es rápido. Los caros chicos. Y uno iba colgando el brazo. Y así le llegaban a ritmo que lo llegaban del brazo. Entonces uno iba así. Claro. ¿Era regular corto? ¿Regular corto? Peluquería Tello. Ahí me cortaban el pelo a mí en el centro. Pero era el mismo corte pelo. Yo salía igual. Porque salía en baile. Bueno. Esto no sé cómo lo va a ilustrar Lápiz. Felipe. Es un hombre adulto. De criterio deformado. Científica asegura que los penes se están achicando por la contaminación. Lo que faltaba. La fertilidad además está en riesgo. Están todos asustados con los dibujos de Lápiz. ¿Qué va a hacer Lápiz? La doctora Shanna Schwann. ¿Pero cómo? Shanna Schwann se llama la doctora. Experta de epidemiólogo ambiental. En su último libro denominado Countdown. Cuenta regresiva. Se explaya sobre los principales desafíos que han enfrentado la reproducción y la fertilidad de los seres humanos en los próximos años. Dice la científica que las tasas de fertilidad van en descenso. Y según ella, la tesis que maneja es que se ve la influencia de los falatlatos. ¿Qué dijo? Los falatlatos. No. Talatos. Es que es una sustancia química que se utiliza para fabricar plástico y afecta directamente al sistema endocrino que el que produce la hormona. ¡Uf! ¡Qué increíble! Un estudio del 2017 asegura que los niveles de esperma de los hombres en los países occidentales disminuyeron en más de un 50% en los últimos 40 años. Un estudio además agregó que los bebés humanos varones que habían estado expuestos a esta sustancia en el útero tenían distancia anogenital más corta. O sea, el noesni es más pequeño. Y dice que a su vez tenía relación con el volumen o tamaño del pene. ¡Felipe! ¿Cómo se está transmitiendo el falato? Se trata de un químico de uso industrial que le da más flexibilidad a los plásticos. Pero la doctora dice que está transmitiendo los humanos a través de los juguetes y los alimentos. Por eso está dañando la fertilidad futuro. Pero no hablo de cuánto sustantivo es el cambio de envergadura. ¿Qué? Envergadura es tamaño. Que sonó como envergadura. ¡Oh! El término, ¿viste qué loco? Envergadura. Claro, pero... Ahora... Yo he escuchado chiquillas que dicen que el tamaño no importa. Pero son mentirosos. No, no, no. Sí, pues no, no importa. ¡Ay, no sé, no sé! Hasta aquí... Bueno, pero la cosa es que... Por culpa es plástico. Falta más ahora. Menos fertilidad... Y ahí, achicándose. ¡Felipe! F, por favor. F. ¿Cómo lo hiciste? ¡Ah! Bien. 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 ¿Viste? Atinado lápiz, atinado. Aplausos para lápiz. Ahí está su Instagram, su lápiz oficial. Y junto a eso nos vamos a la pausa comercial. Muy bien lápiz. ¿Qué? Bien. Así es. Vamos a la pausa. Pregunta. ¿Quiere estudiar en una institución reconocida que se la juega por la innovación y la creatividad? Entonces ven a vivir tus talentos. Instituto Profesional Arcos. 40 años de trayectoria, acreditado y adscrito a la gratuidad. Sedes en Santiago y Viña del Mar. Postula en arcos.cl ahí está. arcos.cl Muy bien. Dicho esto, es momento de presentar a Felipe Vidal. Pollo, ¿cómo estás? Ayer alcanzamos a comentar acerca del hecho del fallecimiento de Lucía Iriar de Pinochet. Y más allá de, digamos, el significado que puede existir para los partidarios de la dictadura o para las personas que sufrieron situaciones a consecuencia de lo que pasó durante el gobierno militar y del hecho puntual del fallecimiento, nosotros quisimos de alguna manera recordar y también describir el personaje en cuestión. Lo que significó políticamente Lucía Iriar de Pinochet. Porque ella de alguna forma, creo yo, reaviva o más bien rescata a un personaje que hasta ese instante no tenía mucho poder, que es la institución de la primera dama. Era una figura decorativa, ¿no es verdad? Pero ella, a través de sus distintas agrupaciones, sus distintas actividades, pero particularmente a través de los centros de madre conocidos como SEMA Chile, ella va forjando cierto poder. Ella tenía un piso especial, por ejemplo, en el edificio Diego Portales, que recordemos que después del bombardeo a la moneda del 11 de septiembre del 73, es esa la sede del poder legislativo y ejecutivo. Ahí estaba la junta de gobierno y también la presidencia. Ella tenía actividades propias, tenía ruedas de prensa. Agenda propia. Agenda propia donde no solamente hablaba sobre la situación de SEMA Chile o de las distintas agrupaciones de las madres. SEMA Chile llevó a tener 45 mil voluntarias. Exactamente. Ejército propio. Sino que además ella daba discursos políticos. Sí, hacía comentarios. Y ella no le pedía permiso a nadie. No. Absolutamente a nadie. Se sentía una figura. Bueno, ¿quién fue ella? Ella es hija de una familia acaudalada chilena. Su padre, de origen vasco francés. Recordemos que él fue ministro del interior del gobierno de Juan Antonio Ríos. Fue senador del partido radical. Una familia nada que ver en su origen social a la familia del general Augusto Pinochet. Ella tenía muchísimo carácter. Conoce a Augusto Pinochet cuando era subteniente del ejército. Hay una diferencia de edad. Se conoce cuando ella tenía cortos 19 años. Se genera todo un problema en la familia de Lucía Iriar por un militar. En aquel entonces hay que decirlo porque de repente la gente se pierde. Ser militar no era muy bien visto para la alta sociedad chilena. No, porque no. Era más bien de medio pelo. No, porque no tenían remuneraciones altas. Para nada. Y era una tradición que se entregaba casi de padre a hijo. Claro. Venían los abuelos. Era una cosa que como... De una personalidad campechana. Pinochet. Muy quitado de bulla. Muy quitado de bulla, aunque no parezca, digamos. Y ella con muchísima personalidad. Y carácter. Muchísimo carácter. Y aquí yo no voy a ocupar un concepto que sea prejuicioso. Solo lo digo en frío. Muy, muy arribista. Ella es la que empuja a Augusto Pinochet. Como lo alcanzamos a comentar ayer, Pollo, ¿te acuerdas? No solo respecto al tema del golpe, que ya lo vamos a hablar. Sino que respecto a la carrera militar que hace Augusto Pinochet. No puede ser el segundo. Tienes que ser el primero. Tú tienes que ir para allá. Tú tienes que tomar esa opción. Le metió presión. Le puso presión. Ellos van entre 1956 y 1959 a Ecuador. Como agregado militar. Él, además, hace clases en la Academia de Guerra. Parte muy bien. Pero poco a poco los alumnos lo empiezan a ver un tanto distradido. Incluso lejano. Como que se ausenta emocional y mentalmente. Y ahí aparece la figura de Piedanoé. Que se dice, según varios libros, habría sido la amante más conocida de Augusto Pinochet. Porque el ex dictador tenía sus cositas al hombre. Era bandido. Escodo eran algunos. Augusto Pinochet era mujeriego. Un tipo encantador. Seductor. Y, por supuesto, sus escoltas y todo lo que significó después, cuando llegó al poder total, lo cuidaban. Pero él, la figura de Piedanoé, es tal vez la más importante. Y eso, además, provoca que rápidamente vuelvan a Chile. Y ella, Lucía Iriar de Pinochet, en aquella época, hay que decirlo también, la mujer se casaba y se casaba y hasta ahí quedaba. Era para toda la vida. Era para toda la vida. Entonces, ella... No había posibilidad de divorcio y separación. Ninguna. Era un fracaso. Y Lucía Iriar conoció perfectamente bien a Piedanoé, sumo de su existencia y de otras también. A pesar de que algunos sostienen que los escoltas del general Pinochet lograron esconderle a varias de sus amantes. El papel de ella, efectivamente, es muy concreto, muy sólido, muy potente, respecto a empujar a Augusto Pinochet para encabrezar el golpe de estado de 1973. Muchos dicen que no es real ese episodio que tú dijiste ayer cuando dice, mira, ¿ves a tus hijos? Durmiendo, una noche. Claro. Eso sería como un símbolo. Claro. Pero, efectivamente, ella se reunió con José Torío Merino. Se reunió con Gustavo Lí, comandante en jefe de la Armada, pero que conjuró por la Armada, Merino, y el entonces comandante en jefe de la FACH, el general Gustavo Lí. ¿Cuáles fueron las frases? Nosotros quisimos hacer un desglose, una síntesis de tal vez frases potentes, muy potentes, que dijo Lucía Iriar en su minuto. Por ejemplo, a propósito del caso quemados, Carmen Gloria Quintana, Rodrigo Rojas de Negri, que finalmente falleció, dijo ella, ¿para qué se queja tanto esta niña si se quemó tan poco? Uf. Estamos hablando de la época de la dictadura, 1986, donde estas frases lamentablemente eran permanentes, pero quisimos rescatar y recordar esa. Dale con otra. Vamos a la siguiente. Vamos rápido. Si yo fuera jefa de gobierno sería mucho más dura que mi marido. Indudablemente, desde ya tendrían estado de sitio a Chile entero. 1984. 1984. Recordemos que el año anterior, el 11 de marzo de 1973, comenzaron las protestas en Chile organizadas por la entonces Confederación de Trabajadores del Cobre. Y ella decía, si fuera por mí, esto ya, la cosa. Y vamos con la siguiente. A propósito de la muerte del general Pinochet, las personas que no supieron valorar a mi marido se den cuenta que hay muchos chilenos que son agradecidos que los querían. Bueno, ella tuvo problemas, tuvo problemas judiciales. Todo eso a propósito del caso Rix. Pero también se abrió una arista en el caso Rix por las platas que tenía el general Pinochet afuera, 21 millones de dólares. Se abre una arista respecto al tema de Sema Chile. ¿Por qué? Porque se enajenaron muchos inmuebles a Sema Chile y desde el 90 en adelante era una cáscara. Se tomaba, había multirrut, se vendían esos inmuebles y el dinero para quién quedaba para la primera dama entonces, perdón, ex primera dama Lucía Iriar. O sea, tiró las manos también. Iriar de Pinochet. Pero en el contexto de Sema, que tenía propiedades que finalmente le pertenecían a ella y era un organismo que estaba integrado básicamente por 45.000, pero tenían colores. ¿Te acuerdas? Sí, la dama de rojo, la dama de verde, la dama de azul. Claro, venían de distinto, dependiendo de la rama que cooperaba. Pero era una cosa muy organizada, que tenía tremenda sed, tenía hartos recursos y movilizada gente. Pero además, como contábamos, era una forma, una fachada también para tener control sobre una cosa media moral que tenía la señora. Muy moral. Muy típica de las dictaduras de derecha. Que ha sido el trauma que le quedó del amante que tuvo en Ecuador Pinochet. Muchos dicen eso. Por eso, entonces tiene que haber tenido... Ella se enteraba a través de Sema que el comandante tanto o el teniente tanto, el capitán no sé qué, que estaba casado y era medio chueco, para afuera. Pero además, agreguemos que la anécdota, otra anécdota que también es comprobable, que es cuando el fallido visita que hace Pinochet a Filipina, ¿te acordó ahí? 1980. Cuando se tiene que volver al avión, porque no lo van a recibir en el avión de vuelta... En el marco se echa para atrás. Claro, le quitan el... Se arrepiente. Y ahí ella fue la que pidió la cabeza de Cubillo. De Hernán Cubillo, el entonces canciller. El reaccionario exterior. Y hubo mucho testigo, ¿ah? En el avión. Hubo muchísimo testigo. No lo quiero más, fuera. Y fíjate que la última... Y Pinochet le hacía caso todo, señora. La última reacción política que ella tiene es en el obituario del diablo en Mercurio, cuando fallece el entonces, o más bien en su época, fue uno de los fundadores de Renovación Nacional y que fue ministro del interior de la dictadura, Sergio Nofre Jarpa. Por lo tanto, Lucía Iriar siempre fue muy política. Siempre lo fue. Y además, como yo decía, contaba con agenda propia. Muchos dicen que Pinochet, para decisiones importantes, consultaba con ella. Sus declaraciones no las consultaba con nadie. Pero eso es lo que te habla también. Más allá de que uno no está de acuerdo para nada con la figura, en términos de lo que significó, lo que hizo y cómo actuó. Pero sí ha hablado de una nueva mujer. Sí, claro. Distinto. O sea, podemos juzgar y criticar muchas cosas, pero la señora está empoderada. Y en ese sentido, tomando en cuenta cómo ha cambiado el mundo, esta señora desde el principio se sintió, por lo que dijiste tú, el origen de clase, tenía una personalidad y un carácter que se manifestaba. Y guste o no, desde ahí en adelante hasta ahora, incluso, la institución de las primeras damas han seguido con agendas propias. Han ido haciendo cosas, tú puedes criticar o no, pero esa figura ya dejó de ser decorativa. Bueno, este domingo hay elecciones. Rápidamente, más de 15 millones de personas están habilitadas para sufragar. Hay que recordar que son solo dos los candidatos. No vamos a decir, ahí está el voto, porque estamos en una situación legal bien compleja. Uno no puede decir mucho, porque puede tomar como que uno está induciendo el voto. Lo que vio Marta Lago dice que, claro, como es tan rápido y despedito este asunto, con un 10, un 20%, un 15, un 20% de las mesas escrutadas, uno podría saber cuál es la tendencia. Uno. Y eso se va a saber muy temprano. Pero dependiendo si es que la diferencia es importante. Por eso, por eso. Pero de ahí se va a saber si se acerca el empate o no, con el 15, 20% de las mesas escrutadas. Y lo otro, y que eso se va a hacer muy rápido. 18, 30, 19 horas, ya van a haber conteo. A las 18 se cierran las mesas y ahí... Ya, entonces puede ser algo que a las 20 horas esté resuelto. 21 horas ya definitivamente decidió todo. Lápiz pasta azul. Sí. Lápiz pasta azul. Mascarilla, no se lo olvide. Su carnet de identidad, idealmente, no importa que esté vencido. Ojo con eso. Y atento, va a haber temperaturas cercanas a los 34 grados aquí en la capital. Así que también invitan a que la gente vaya a votar muy tempranito para evadir un poco el calor. Y en Los Andes, hasta 36. Cáchate el calor. Pauce y volvemos. Eso, vamos a la pausa. Es momento de recordarles que el mejor regalo para esta Navidad es su Bavit. Así es. Este suplemento natural de vitaminas y minerales es una fórmula única que ayuda a formar el sistema inmune. Y según los testimonios, ayuda a aliviar dolores relacionados con huesos, articulaciones, por ejemplo, artrose, atriti, fenomagia, evitar calambres, temas relacionados con la piel, como la rosada, se la dermatite, etc. Es verdad, les cuento que los testimonios confirman eso. Así que si quieres saber más, ingresa a www.subavit.com y escucha estos testimonios de la gente que lo ha probado y lo ha consumido. Te vas a sorprender. Aprovecha el pack de Navidad donde compras 6 Subavit y te llevas de regalo un frasco de Subacen. Hay despachos para todo Chile. Anticipa tu regalo de Navidad. Regala salud. Regala calidad de vida. Regala Subavit. Ahí están las informaciones. www.subavit.com Los testimonios de la gente que cuenta cómo los ha beneficiado y cómo se han sentido después de tomarlo. Así que ya lo saben. La invitación está hecha con esta promoción de regalo con Subacen. Para un buen regalo de Navidad, entonces regala Subavit. Subavit.com, los pedidos y las consultas. Muy bien, seguimos junto a Felipe, los bienes musicales. Sí, pero fíjate que en esta ocasión no voy a pedir un Zoom. ¿No? No, voy a hacer una cosa distinta. Voy a innovar. Voy a innovar. Claro, porque tenemos elecciones presidenciales el domingo, segunda vuelta. Y a propósito de lo mismo, por ejemplo, nosotros dijimos en el equipo multidisciplinario, ¿por qué no presentamos música o canciones que estén asociadas, por ejemplo, a la crítica política y a la sociedad? Bueno. Buena idea, ¿o no? Sí. Vamos a comenzar con una canción en el año 1992 del gran León Gieco. ¿Te gusta León Gieco? Me encanta. Los Salieres de Charly. Qué buena crítica. ¿Por qué? Porque está dedicada a Charly García. Tú muy bien sabes. El título aluda a la falsa idea histórica que el compositor italiano Antonio Salieri le roba composiciones a Wolfram Amadeus Mozart. Escuchemos la balanza. Pero, escucha, pero además la alusaron en la campaña de Boric. Y de hecho, León Gieco se la entregó. Sí. Ah, corre, León Gieco. Muy bien. Ahí está. Andamos para allá. Chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieres de Charly. Le robamos melodías a él. Ah, 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 ah. Queremos ya un presidente joven que ame la vida que enfrente la muerte. La tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen, la juventud no tiene para gobernar experiencias de mentir. Somos del grupo Los Salieres de Charly. Y le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. Tremendo león Gieco, tremendo. Bueno. Desde el solo le pido adiós, cuando estaba el conflicto. Solo le pido adiós. Que casi nos vamos a la guerra con los argentinos por el conflicto del Beagle. Y sacó solo le pido. Tremendo cantante, es un monstruo. Toca la armónica como los dioses. Un tremendo compositor, tremendo cantante. Muy bueno. Pero nos vamos ahora hasta México, del año 1997. Una de las canciones más conocidas del álbum, para que se acuerden, ¿Dónde jugarán las niñas? Y está producida por Gustavo Santolaya, entre otros, y Aníbal Kerpel. Estamos escuchando Molotov. Esta es una crítica tremenda al PRI, al partido, en esa época gobernante en México. Así que del Partido Revolucionario Institucional. Es considerada una canción más emblemática de esta banda. La más conocida quizás, Give Me the Power, Molotov. Está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia. A esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Que no guachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta, hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimmy, dame, dame, dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimmy, dame, dame, dame todo el poder. So I can come around to go there Damele, 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 damele todo el poder Damele, 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 damele Piensa tú que esta canción no la tocaron en la radio No El PRI era el partido que gobernaba Y era una alusión directa a ellos Y la situación de corrupción que afectaba a México Y que sí, afectaron Robaron un poquito a los del PRI, ¿ah? Entonces, eran Bueno, y los Mordotops salieron contestatarios, revolucionarios, rebeldes Y salieron con esta canción Y claro que prende, claro que provoca Pero además los músicos haciendo el rol que les toca muchas veces Ser espejo en la realidad Y potente en la crítica Así que vamos con la que sigue Bueno, 1998 La anterior fue un año antes, 1997 Versuit, Bergarabat Éxale Argentina También Menem 1989 La crisis social La crisis política La banda argentina Señor Cobranza, 1998 Pero bueno, aquí está Es un temazo Acabó Levantar Cocina Luego al comedor Miro la revista Y el televisor Me muevo para aquí Me muevo para allá No me apla A cabalo Lo tiene que matar Que me viene en coche orizo Pero ya va a llegar Que cocinen a la madre de cabalo Y al papá Y a los hijos Si es que tiene O a su amigo el presidente No le deje ni los dientes Porque menem 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 se lo gana Y no hablemos de pavos Si son todos Traficantes Y si no el sistema ¿Qué? ¿Y si no el sistema ¿Qué? ¿Qué? No me digan Se mantienen Con la plata De los pobres Eso solo sirve Para mantener Algunos pocos Transan Venden Y es solo una figurita El que esté de presidente Porque si estaba Alfonsín El que transa Es otro que Son todos narcos De los malos Si te agarran Con un gramo Después que te la pusieron Se viene la policía Y seguro Que va a precio Y así sube La balanza El precio también sube También sube La venganza Y ahora va ¿Y ahora qué? Son todos narcos Y el presidente Es el tipo Que mantenga Más tranquila Nuestra gente Lleva plata Del lavado Mientras no salte La bronca Del norte Nos mandan palos Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen Del dedito Que le meten Que cucuy? Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen Del dedito Que le meten Que cucuy? Son todos narcos Son esos narcos Oye La próxima canción No necesita mayor presentación También está en la misma línea Crítica social Crítica política Crítica Crítica A cómo se manejan Los gobernantes Estamos hablando Y que se actualizó Se tomó en estos tiempos Se reavivó Se reactualizó En términos de vigencia Estamos hablando De los prisioneros Y el baile De los que sobran Que es no solamente Para Chile Sino para gran parte De Latinoamérica Un verdadero himno De la injusticia Y de los malos Ahí está Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes Sin novedad Mis amigos se quedaron Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos Los doce juegos Únanse al baile De los que sobran Nadie nos va a echar de mar Nadie nos quiso ayudar De verdad Nos dijeron Cuando chicos Huellen a estudiar Los hombres son hermanos Y juntos deben trabajar Oías los consejos Los ojos en el profesor Había tanto sol Sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque esos juegos Al final Terminaron para otros Colores de sinfuros Y dejaron a mis amigos Panteando ¡Fuera! 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 Bueno, a partir de las 22 horas TVMás está autorizado Para transmitir programas Para mayores de 18 años Quiero aprovechar la oportunidad Para decirte que Sportlife está de aniversario Y sus 28 años Los quiere celebrar junto a ti Para que inicies De la mejor forma Del 2022 Con un 50% de descuento En su plan anual Más acceso multisede Por categoría Hasta el 31 de diciembre Ingresa a www.sportlife.cl Para conocer más Sobre el gimnasio Y empezar a cuidar De tu salud Sportlife Te cambia la vida Sportlife.cl Ingresa ¡Ya! Momento de ir cerrando Con los tuits Destacar los memes Que todo está esperando ¡Vamos! Nicolás Copano Mala idea Ir a sacar las flores No es bueno quedar de punto Después Ese es el clip de las redes ¿Eh? Con lo de la Plaza Italia Me imagino, ¿no? Nosotros no ponemos Ese pasto con Prone Nosotros hacemos huerta En comunidad ¿Viste? Se armó una política ¿Viste? País está De lado a lado ¿Ah? Jorge Baradí Del constitucionalista Eh... Convencional constituyente Perdón Game of Thrones Es una alpargata Al lado de Chile Es que el guion de acá Está de... No, impresionante Algunos dicen Que esto es Netflix Sí Chile, pero El reflejo de Chile Así se ve en el programa En la población En nuestro país Versus sectores Acómodos ¿Viste? Le sacaron interpretación Al asunto Estaba cantado En todo caso Por eso Se pasó Es Puma La polera Puma Está buena Cuando creces Y te toca decirle Adiós a la... Chichita A la chichita Oh, pero No te sientas mal niño Es un adiós Es un hasta luego Le dice el otro No, lo que dice Oye, la... ¿Qué Manuel fue ese? Tienes muchos novios ¿Cómo le hacemos? Los dejo por ti Pensé que me dirías ¿Cuál es novio? Oh, claro No meme Este ha sido... Cayó allá Este ha sido... Oye, el maní cayó Para el otro lado Este ha sido definitivamente Un año de crecimiento Es verdad Meme aquí Aquí él Sí, cambiamos detalle Gracias por la sentencia Que tengan buen fin de semana A votar el domingo Y si no quieren votar No voten Después no reclame Y si no quieren votar Voten con ciencia Que no importe Lo que le diga el resto Ni la familia Ni las peleas Ni nada Simple Voten que usted cree Que le sirve Porque está convencido Por lo que sea Pero vaya Es importante Para que tenga legitimidad Al proceso Mientras más voten Más claro el asunto No, Felipe Por supuesto Es que yo soy una persona De pocas palabras Eh, anda Listo Que estén bien Cuídense Chau No, chico ¿Qué más puedo decir? Después Chau 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 ¡Suscríbete!